Juan Pablo Alarcón, Presidente Comunal de Gessler, nos está acompañando hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación, Juan Pablo. Y hubo, más allá de la entrega de viviendas, otro acontecimiento interesante, la firma de un convenio que nos gustaría que nos comente. Sí, firmamos en realidad dos convenios nosotros ayer. Uno es con la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Nosotros tenemos un programa que ya lo viene la provincia hace muchos años, que es el gabinete interdisciplinario de niñez y adolescencia. Es un dinero que nos otorgan a las comunas para nosotros tener un asistente social y una psicóloga. Bueno, este año lo volvimos a renovar al convenio con las mismas expectativas, digo, para poder a veces desde el lugar que nos toca, junto con las profesionales, poder abordar todos estos temas, bueno, de la cual realmente estamos muy contentos porque los profesionales que tenemos allí se desempeñan y hacen un trabajo realmente muy bueno. Y así que firmamos el convenio nuevamente por otro año más. Todos los años se renueva porque por ahí hay procesos que hay cambios de autoridades, entonces lógicamente viene la renovación. Eso por un lado. Y por otro lado, firmamos un convenio también de una suma aproximada de los 14 millones de pesos que fue un proyecto que presentamos nosotros, la comuna, el año pasado, porque trae a consecuencia esto. Nosotros habíamos hecho otro convenio con Nación, el programa se llama Argentina Hace, de la cual eran en su momento 21 millones de pesos que lo destinábamos pura y exclusivamente a terminar la calle San Martín, el ensanche. Bien, la Nación, era un programa con la Nación, la Nación nos dio 3 millones de pesos, te estoy hablando de marzo, abril del año pasado, hicimos dos cuadras de ese ensanche, a su vez continuamos con cordón cuneta, ese cordón cuneta lo fuimos con dinero de la comuna, se fue haciendo porque después venía el desembolso de la Nación, bueno, nunca llegó. Nos quedó un dinero de casi 10 millones de pesos que para una comuna chica como la nuestra es un montón de plata. Muchísimo. Bueno, pero eso no nos hizo titubear en la economía, buscamos los plan B, C, D, como para no quedar obsoletos y bueno, realmente lo pudimos paliar muy bien, venimos de la cultura piamontesa, así que sabemos que hay que guardar y no derrochar y gastar. Y bueno, como sabíamos que hubo cambios a sabiendas del cambio de gobierno nacional, presentamos el proyecto el año pasado de las 3 cuadras que nos quedarían y bueno, firmamos el convenio ahora como para poder terminar porque también era un compromiso con los vecinos, digo, porque nosotros hicimos el anuncio de esa obra que realmente pensábamos que nos iba a llegar el dinero en tiempo y forma y fue rapidísimo, rapidísimo la obra porque en 40 días hicimos dos cuadras de cordón cuneta y todo el ensanche en la calle San Martín porque tuvimos la suerte o la particularidad que el tiempo acompañó y que ya teníamos todos los niveles hechos. Entonces fue algo muy rápido y los chicos que lo hacemos con mano de obra de la comuna lo tienen muy aceitado el tema, los muchachos del corralón, así que eso es tarea más que valiosa para nosotros, ya achicamos un montón de costos. Y bueno, firmamos este convenio que va a ser un desembolso que nos va a dar la provincia estimamos en 60, 70 días para culminar con esto. Y por otro lado, hace poquitos días atrás, también firmamos otro convenio de otro proyecto que habíamos presentado nosotros, que son cuatro cuadras de cordón cuneta con siete badenes. Esto está en calle José Sabino, Juan de Garay, Stanislav López y Richieri, todas entre Domingo Nardi y Belgrano, que sería desde la comuna hacia el este, son cuatro cuadras que hay ripio, bueno, a todas le vamos a hacer el cordón cuneta con los badenes. Tenemos casi para un 75, 80% de dinero otorgado para la obra, así que lo vamos a hacer. También ese escurrimiento va a ir al sector oeste y con descarga a calle Colón, no concentrar tanto porque el 70% del pueblo descarga prácticamente en un solo rincón. Y bueno, tenemos que, vamos desparramando un poquito las aguas para que no se concentren ahí. Así que tenemos esa firma de convenio y ese dinero que nos va a llegar por parte del Ministerio de Obras Públicas. Hemos presentado también un proyecto para la compra de un camión volcador, muy necesario, con el Fondo de Obras Menores 2024, que ya está presentado. Y también tenemos en el tintero, aparte de todas las obras que fuimos firmando y demás, que lógicamente falta el desembolso, pero sabemos que va a llegar, la aprobación para la compra por un monto de 10 millones de pesos para cámaras de videovigilancia en el cementerio y en el basural. Tenemos en el cementerio el problema de que no tenemos energía, así que ya estuvimos haciendo una prueba piloto con una de las cámaras solares. Anda bien. Y bueno, en el basurón nos pasa lo mismo. Todo es por una cuestión también de seguridad, de control. Hemos sufrido saqueos en el bronce y en el aluminio que había en los nichos, mausoleos, tumbas, hace un tiempo atrás. Han pegado una barrida bastante importante, hablando en criollo. Y realmente nos preocupa porque, lógicamente, es un lugar de mucho respeto y descanso eterno de los cuerpos de nuestras familias. Entonces, digo, hicimos esa prueba piloto con esta cámara que anduvo muy bien. Así que, bueno, ya hemos presentado el proyecto y vamos por eso. Y bueno, y otros proyectos más que ahora no me acuerdo, pero también es para videovigilancia dentro del pueblo, cuatro cámaras más con ampliación de la red. Digo que no paramos de pedir. Después que nos lleguen, bueno, veremos. Era un año que se perfilaba bastante complicado. Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es eso, que hay respuestas. Sí, 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 sí. Se sabe, para el que no está en esto, en políticas de proyectos y demás, digo que no es tan fácil. Uno cree, o a lo mejor el ciudadano común cree que uno va, golpea la puerta y le dice necesito esto y a la semana lo tenés. No, no es así. Vos tenés que hacer un proyecto, presentarlo, aprobarlo, te lo tiene que aprobar, todo tiene que estar... Y después rendirlo, ¿me entendés? Rendirlo con... Ahí se cajonea, se lo manda a descansar un tiempo. No, sí, tal cual, tal cual. Por eso hay que insistir y golpear puertas. Casualmente ahora la próxima semana, el miércoles o jueves, tenemos una reunión, porque nosotros en el año 2022 inauguramos Caminos de la Ruralidad, un tramo de 3.000 metros de Ripio, que va desde la calle Colón hasta el extremo este del pueblo, que va el creador de cerdo de la familia Amasino de Dos Granjas. Bueno, cuando terminamos la obra, en ese momento con el Matías Giorgetti, que estaba en el área, empezamos a elaborar el proyecto para continuar hasta la rechea. en conjunto con el pueblo, con la comuna de la rechea. Así que, bueno, la semana que viene tenemos una reunión con Roberto Tion, Tito Tion, que es el encargado del área, para darle continuidad a este proyecto, que realmente es muy necesario, porque Gessler es la única localidad del departamento, digo, desde el extremo norte, que no tiene conexión por ruta directa a la capital del departamento, a Coronda. Y, bueno, también es una alternativa importante para el transporte de carga, evitar la ruta 80, digo que por ahí lo podemos sacar a la producción fuerte de camiones por este estabilizado que lo lleva a la autopista y de ahí a Puerta. Entonces, buscamos algunas alternativas, son cifras muy millonarias para hacer este estabilizado desde Gessler a la rechea, porque son alrededor de 7,5 kilómetros, 8 kilómetros. Hoy estamos hablando prácticamente de 32, 33 mil pesos la tonelada de ripio puesta en Gessler, y eso es más o menos una tonelada por metro lineal, así que son cifras importantísimas. Y, bueno, tenemos una reunión la semana que viene como para darle forma a esto y poder darle continuidad. Sabemos que a lo mejor no lo vamos a tener este año, pero, bueno, al menos presentarlos a los proyectos y pelearlos, como siempre digo, hay que pelearlos. Hay que pelearlos. Juan Pablo, ¿nos quedan muchos temas pendientes? ¿Te parece que sigamos charlando durante la semana? Dale, no tengo problemas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.